Presidente, póngase serio. Ex ministro Daniel Palacio se va contra Petro por el anuncio sobre cancelación de compras de armamento. El presidente Gustavo Petro ha manifestado su rechazo a los bombardeos de Israel a Gaza. El presidente de Colombia Gustavo Petro entregó un fuerte pronunciamiento frente al conflicto entre Israel y Hamas tras anunciar con dejar de comprar armas a países productores que votaron en contra o se abstuvieron de hacerlo sobre el cese al fuego en Gaza en Naciones Unidas. Colombia presentará proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como Estado Pleno. Colombia no comprará armas a países productores que hayan votado en contra o abstención en la proposición que ordenaba cese al fuego en Gaza en Naciones Unidas, dijo el presidente. Al respecto, el ex ministro del Interior y expresidente del Consejo de Bogotá, Daniel Palacios, reaccionó al anuncio en un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. Presidente, póngase serio. ¿Está usted diciendo que Colombia no volverá a cumplir armamento a Estados Unidos, nuestro mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo? Aseguró. Parecería que su posición referente al actual conflicto en Gaza, más que una postura política y diplomática, es una excusa para seguir arrodillando y debilitando a la fuerza pública colombiana y terminar de entregarle al país a la delincuencia, agregó el exfuncionario del gobierno de Iván Duque. Con su decisión, estará acabando la capacidad de nuestros uniformados para combatir a los narcotraficantes, a los terroristas del ELN, a las disidencias, al clan del vuelvo, entre otros. Sin duda alguna, estará poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional y poniendo en riesgo millones de ciudadanos en todo el territorio nacional, finalizó Palacios. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora en Israel en respuesta a la masacre de palestinos en Gaza, tras el ataque del grupo Hamas el 7 de octubre. Las relaciones entre Colombia y Israel atraviesan por un mal momento a raíz de la blanda condena de Petro contra el ataque de Hamas y sus fuertes críticas a la ofensiva israelí en redes sociales. El embajador de ese país en Colombia, Gali Dagan, ha acusado a Petro de lanzar dichos antisemites y anunció a mediados de octubre la suspensión de las exportaciones de seguridad a Colombia, que utiliza armas y aviones de fabricación israelí. En un esfuerzo por calmar las tensiones, Petro se reunió la semana siguiente por separado con Dagan y el embajador de Palestina. Tras los encuentros anunció que Colombia abrirá una legación en la ciudad palestina de Ramallah en Cisjordania. ¡Gracias!